¡Era nuestro currín de reggaetón! ¡La firma llegó para quedarse! ¡Prepárate! ¡Y báilalo con tu grupo! ¡La firma! ¡Ya te vi, mi chaparrita! ¡Ya no te pierdo de vista! ¡No serás, pero pareces de los que traigo en mi lista! ¡Sírvame unas tres canelas endulzadas con su mano! ¡Para tomar la salita y más al ratito nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!